El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para que, quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nuevamente, qué gusto saludarlos. Espero que ya estén preparando también para la comidita. Nos vamos acercándole a la comida, pero un buen aperitivo es un momentito espiritual para detenernos a reflexionar, a meditar. ¿Y por qué no? Empezamos con nuestro ángelus y un poquito de meditación que nos lleve a tomar algunas decisiones. Estamos ahorita hablando sobre el tema de la oración. Estamos viendo la importancia incluso de las oraciones cortas. Y bueno, pues, ayer nos quedábamos en el porqué, de dónde nace esos baracás, esos veracás, ¿verdad?, que repetía continuamente San José. Aunque repetían en general los judíos, todavía está la fecha, ¿no? Nace de ese, decíamos el día de ayer, de ese conocimiento que tienen de Dios, de un Dios que los sacó primero de oro de la caldea, luego se los llevó a Egipto, luego los sacó de Egipto, luego los conduzco a la tierra prometida, luego les entregó la tierra prometida y luego, pues, así los ha ido llevando hasta la consumación que fue con Jesucristo. Y bueno, todavía, pues, sigue esperando la conversión de todos y cada uno de los miembros de su pueblo, del pueblo elegido por él. ¿Para qué? Para que fueran los emisores de esta buena noticia que se llama Jesucristo. Jesucristo, ese conocimiento de Dios, ¿verdad?, de vivir continuamente bajo la protección, el auxilio del Señor, los lleva a tener esta relación profunda con Dios. Y es muy interesante cómo llegan ellos a esto, porque es algo que aprenden desde pequeños. Dios. Ustedes recuerdan, hemos hablado ya mucho de este texto, ¿verdad?, de Deuteronomio, en donde, en el capítulo 6, a partir del verso 4, donde empieza diciendo, escucha Israel, tienes un solo Dios, y a ese solo Dios lo amarás, lo amarás contra tu mente, contra tus fuerzas, contra tu corazón. Y todas estas palabras que te digo, refiriéndose a la ley, se las repetirás a tus hijos en tu casa, cuando estés en tu casa, cuando se fue a tu casa, cuando estés comiendo, cuando te vas a acostar. O sea, en todo momento vas a estar asegurando que la siguiente generación las conozca y las viva. Recuerden, estamos más o menos mil años antes o un poquito más de la época de Jesucristo, ¿no? O sea, no había ni papel, siquiera ni plumas, ¿verdad? Sí había escritura, pero se escribía ordinariamente o en papiro, que era muy caro y difícil de conseguir, o se escribía en cueros, que todavía era más difícil y, pues, mucho más caro. Entonces, estos papeles, como lo vimos en alguna ocasión, los tenían en la sinagoga. Y la idea, pues, es que lo fueran aprendiendo. Les decía que los rabinos y los escribas se sabían prácticamente de memoria la escritura, porque no tenía vocales. Entonces, iban siguiendo todos sus signos, ¿verdad? Su alfabeto. Y iban, a la hora de irlo leyendo, les iba dando sentido, o sea, lo que iban diciendo, porque ellos conocían la escritura. De tal suerte que eso, pues, lo tenían prácticamente que memorizar. Empezaban desde pequeños a memorizar lo que se llaman los credos. Así como nosotros tenemos nuestro credo cristiano, ellos tenían otros credos que más bien resumían su historia de salvación. Creo que nos haría falta también a nosotros, pues, el vivir esta experiencia o, desde muy pequeños, enseñar a los niños a repetir esta experiencia. Hay un credo que a mí me fascina, es uno de los credos. Hay varios credos en la escritura y otros que están en otros de los libros de los judíos, que no los consideramos nosotros como revelación. Pero que contienen esta forma de enseñar a los niños desde pequeños, ¿verdad? A través de himnos o a través de credos. Este está en el capítulo 26 de Deuteronomio. Son los primeros 11 versículos. Dice, a partir del versículo 5, o sea, dice, esto es lo que tienes que aprender y esto es lo que vas a decir cuando Dios te entregue la tierra que te ha prometido. Dice, mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir ahí, convirtiéndose después en una gran nación, poderosa y numerosa. Entonces, vean, es la historia de Israel y había que aprenderla de memoria. Y es muy interesante, chequen esto que estoy diciendo. Mis antepasados, se está hablando de un pasado muy remoto, ¿verdad? Fueron, se está hablando de Abraham y toda su familia. Ellos fueron arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir ahí, convirtiéndose después en una gran nación, poderosa y numerosa. Fíjense ahora el cambio en el versículo 6. Pero los egipcios nos maltrataron. Ya no, ya no maltrataron a aquellos. Me maltrataron a mí en el nosotros. Siempre estoy incluido yo. Entonces, no es que maltrataron a mis padres o aquellos arameos errantes. No, me maltrataron a mí. O sea, yo formo parte de esa historia, yo formo parte de ese pueblo. Yo estuve ahí, yo fui maltratado, ¿sí? Nos oprimieron, yo fui oprimido. Nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Vean la incorporación del yo en el pueblo. Obviamente el niño, desde muy pequeñito, tiene este concepto de nación, concepto de pueblo, de ser parte de esa familia, de haber tenido también esa experiencia, aunque hoy no la tenga. Pero sin embargo, él va viendo en el horizonte a un Dios que los va guiando, ¿no? Entonces pedimos al Señor y Dios nuestro, Dios de nuestros padres, que nos ayudara. Y él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. ¿Se fijan cómo está incluido? Es increíble, es maravilloso, ¿no? Y desplegó su poder en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios. Nos sacó, nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por esta razón, porque yo viví toda esta experiencia, ¿sí? Por esto, traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado, ¿sí? Vean esa participación de Dios en el pueblo y ese pueblo que no es el pueblo que vivió hace muchos años, es mi pueblo, o sea, nosotros podríamos ir, nuestros antepasados, o sea, voy a irme José y María, que diríamos como cuna del nacimiento, ¿verdad? Tuvieron un hijo, ellos tuvieron un hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? Y tendríamos que hacer un buen desarrollo, pero la idea es llegar a que nosotros, ¿verdad? Nosotros lo crucificamos, ¿sí? El pueblo, esta familia a la que yo pertenezco, entregó al Señor, pero el Señor resucitó y lo vimos, yo también soy testigo, o sea, y soy testigo de su resurrección, como si yo hubiera estado ahí porque esa es la verdad, yo soy testigo de esa resurrección. Entonces, si esto lo aprendieran los niños de pequeños, tendrían un concepto diferente de la oración, un concepto diferente de Jesucristo, tendrían un concepto diferente de nuestra participación en el misterio de la redención, porque nosotros hemos sido partícipes de todo este gran misterio en el que Dios ha querido que nosotros participemos y ahora esperamos el día glorioso de su resurrección. Y por eso termina la Escritura diciendo, Ven, Señor Jesús, es decir, culmina ya esta obra. Ven, que sabemos que con su segunda venida, pues, habrá terminado todo este proceso redentor y el hombre pasará ya directamente a formar parte de este paraíso que Dios pensó, preparó exclusivamente o diseñó para nosotros, que creo que compartiremos con los ángeles, en fin, pues, no sabemos exactamente cómo es todo esto, pero bueno, es la idea que nos deja ver un poquito la Escritura, que nos deja ver el Apocalipsis, ¿no? Entonces, vemos esta relación que obviamente entendía y vivía San José. ¿Cuántas veces se repitió San José esto? Muchísimas veces. ¿Y cuántas veces se lo hizo repetir a Jesús? Muchísimas veces. ¿Por qué? Les decía en nuestros programas que José no sabe que su hijo, al que ha adoptado, digamos, es Dios. Ni sabe en qué va a terminar esto. Él está educando a su hijo como un niño normal, como el padre educaría a su hijo. Entonces, se lo debe de haber hecho repetir muchas veces, hasta que lo aprendiera de memoria. Y lo pudiera él también repetir cuando iba a la sinagoga, cuando todos los niños repetían esto. Y cuando los niños iban a la sinagoga, ahí también se les enseñaba esto y muchas otras cosas más. Porque esa era la forma de enseñar. No había libros en las casas. Era lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Lo que teníamos, a lo que teníamos acceso a través de la sinagoga. Solamente. Hoy, fíjense, es bien triste que a veces le preguntas a alguien de qué fue el, de qué trató el evangelio de ayer, de antier. No sabe. Trata de recordar ahorita, ¿verdad? De qué trató el evangelio de la semana pasada. Que fue lo que dijo el sacerdote. Ya no te pregunto de la primera lectura y mucho menos de la segunda. Y no sabemos. O sea, no aprendemos nada en la misa. En la sinagoga. No. Había que aprender. Había que memorizar. Y luego había que repetir. Y los padres se encargaban de repetir y de reforzar la enseñanza sinagogal. Y luego, además, mandaban a los chicos a la escuela con los rabís para que aprendieran. Ciertamente, hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel, según su capacidad. Y según veían los rabís, los rabinos y los padres, la capacidad del niño, en un momento dado, lo podrían entregar ya al templo o lo podrían entregar a una escuela rabínica para que fuera formado, para que después se convirtiera en otro rabino, en otro profesor, en otro escriba que pudiera darle continuidad. Y así es como se hacían, a través de las escuelas rabínicas y a las escuelas rabínicas, pues, estaban invitados los niños, ¿verdad? Y estas escuelas, poco a poco, veían al chavo que se desarrollaba bien, que tenía buena memoria, buena cabeza, que iba reteniendo las citas, iba reteniendo los pasajes, etc. Y entonces hablaban con los padres para ver si lo querían, tenían que entregarlo, ¿verdad? Y entonces iba a vivir a la escuela rabínica y pues ahora se dedicaba solamente como lo que sería hoy el seminario. Ya va a dedicarse al estudio de las sagradas escrituras para luego poderlas enseñar en otras partes, ¿no? De hecho, pues, en algunos de los escritos de San José, pues, aparece que los rabíes estaban muy interesados en Jesús porque, pues, obviamente, como hijo de Dios, tenía una capacidad impresionante. Y desde pequeño, aunque todavía quizás él no sabía que él era el hijo de Dios ni nada de esto, pero, sin embargo, su interior, sus capacidades, pues, eran inigualables a las de otros niños. Entonces le decían, oye, José, pues, debías de dejarlo para que él se convierta en rabí. Y dice, bueno, ya veremos un poco más adelante, etc., etc. Bueno, así quizás pasó el tiempo, ¿no? O sea, en todos los escritos que tenemos que, como sabemos, son escritos que, pues, pueden estar basados en elementos no históricos, sino más bien referentes a la cultura del tiempo y se pueden apropiar perfectamente a la situación de José y de Jesús, ¿sí? O sea, un padre, un hijo, un hijo, digamos, súper dotado, que tiene una capacidad impresionante para esto. Bueno, como otros niños serán llamados, pues, obviamente Jesús sería uno de los principales escogidos para decir, pues, métete tú también de rabino, ¿verdad? Para que puedas tú después continuar con esto. Pero, bueno, la historia y la vocación de Jesús estaba marcada por otro lado. Él tendría que ser más bien un laico, él siguió con la carpintería de su papá, moriría en algún momento San José, Jesús continuaría con la carpintería y, bueno, pues, llegado el momento, ya iniciaría su periodo de vida activa, de vida apostólica, que culminará, como sabemos, en el misterio pascual. Entonces, es bien importante el tema de la educación, como ven, el tema de la educación religiosa de los niños. Y esta, pues, de manera muy especial, tiene que ver con el papá, no con la mamá, tanto para las niñas como para los niños. El papá es el encargado de la formación religiosa de la casa, no la mamá. La mamá coopera, ayuda. Pero tiene que ver en su casa a un hombre religioso, a un hombre espiritual. Si tenemos hoy una sociedad que se desintegra, que se desmorona, pues es porque no tenemos una vida espiritual sólida. No la tenemos porque nuestras casas no se nos ha inculcado, no se ha desarrollado. Pero no hemos visto estos ejemplos, necesitamos retomar desde ahí, y no esperar a los 15, 16 años, a ver si en algún grupo juvenil, pues, pueden agarrar a uno de nuestros hijos. No, hay que empezar desde pequeñitos, desde pequeñitos, pero esto tiene que ver con algo que ellos ven, que ellos sienten, que ellos experimentan desde su propia casa, desde sus propios padres. Y bueno, pues, dejamos aquí nuestra reflexión sobre José, un hombre espiritual. Continuamos el día de mañana para ir cerrando ya un poquito este tema, y de esta manera, pues, dejar un poquito bien sentado el tema espiritual nuestro, pero sobre todo también el de nuestra familia. Los espero mañana. Bendiciones a su casa. Yo les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el día de mañana, y gracias por acompañarme.